Ya veis dónde estamos hoy, ¿eh? ¿Sabéis qué día o qué es lo que se acerca? ¿Qué se nos acerca? San Juan. San Juan. San Juan y ya no estamos recluidos, ¿eh? Que podemos salir por ahí. Pero sí es verdad que no habrá hogueras, no se podrá ir a la playa. Bueno, sí, se podría ir a la playa, pero no a celebrar. ¿Y tirar petardos? ¿Se podrá tirar petardos? Supongo que sí, bueno, las casetas están puestas, algo venderán. Hombre, ya están tirando, yo ya he ido a alguno. Es verdad, la gente tiene muy mala baba. Pero bueno, hay una cosa que seguro que no nos van a quitar. Eso no se puede porque les vamos dentro, ¿eh? Eso ahí está. La fiesta la tenemos que celebrar igual porque no lo puede haber. Y la verbena, pues sí que es verdad que ya hay muchos sitios que empezamos a hacer cositas, pero no será igual, igual. Habrá que adaptarse un poquito. Pero bueno, lo importante, que lo celebréis lo mejor que podáis, que tengáis una feliz verbena y un día de San Juan. Y por supuesto, ¿cómo lo vamos a celebrar nosotros? Bailando. Ahí está, pues venga ese brindis. Vámonos, a bailar nos vemos. Está bueno este cava, ¿eh? Está muy bueno. Venga, vamos a bailar. Venga, vamos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Nunca sé por dónde va a salir, ¿verdad? Venga, va. Que el próximo... Buenos días, buenos días, un buen rato, buena hora. Es que va. Ya no sé. Pero es que es innato. Cuando uno se pone aquí delante, se empieza en el pez. Bueno, ya sabéis, estamos en estos vídeos tutoriales para nuestro encantador centro de Tierra. Y claro, hoy tocaba algo Fisno. Hoy Fisno, Fisno. Es un día de relax y hay que estar a gustito. Y digo, pues, vamos a hacer algo. ¿Cómo se llama la canción? Ay, no me acuerdo de verdad. Es que le digo muchas canciones. Esta es graciosa porque el señor parece auténticamente el Elvis Presley. Pero no tiene nada de Elvis Presley. Ya me acuerdo, ya. Es un chico muy jovencito. Que es verdad que tiene un tono muy parecido al Elvis Presley. Pero no. No lo es. La canción es muy bonita. Sí. Es una especie de rombablero. Muy suave. A nosotros le damos estos toques. Porque tiene una puntilla hawaiana. Y hay algunos que yo sabía quiénes son y me gustan mucho. Ahí está. Muy bien. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar otra vez yendo hacia adelante con la pierna derecha. Un, dos, tres y al ladito cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Bachata a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro y a la izquierda. Cinco, seis, siete y ocho. Y atención a esta figura. Esto será una caja de bachata. Empezaremos con la pierna derecha. Y haremos uno, punto dos. Ahora atrás tres y marco cuatro. Vuelvo a repetir la misma figura. Abrimos punto dos con la izquierda. Delante dos. Junto cuatro. ¿Es junto cuatro? ¿Dónde estoy yo aquí? Ahora no me acuerdo. No, sí. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. Es que me había descontado. Que pueda chocar, ¿no? Cada uno tiene su... Muy bien. Venga, va. Hasta aquí. Estamos hasta aquí delante. Y vamos al inicio. Con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete cajas de rumba. Uno, dos, tres. Marcamos. Uno, dos, tres. Y en el sitio. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Venga, hasta aquí. Hacia adelante. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete en la caja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete en el sitio. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Son dos veces? Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y ocho. No. No. Maleado, ¿eh? Maleado. Cuatro. Acabamos con la pierna izquierda. Ahora, con la pierna izquierda, paso al frente. Tiramos. Con la pierna izquierda, paso al frente. Y con la derecha, marca. Y empezamos en esta cara. Solo hay cuatro. Porque es que hay dos caritas. Bueno, igualmente se hayan cuatro pasos para atrás. Bueno. Vamos a ver. Hasta adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete en el sitio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y empezaremos en esta cara. Vamos a bailarlo las dos caras. Vale. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y empieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La caja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en el sitio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a ver la musiquilla. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien en el sitio. Y en la media vuelta. Y adelante. A la derecha. Izquierda. La caja. Y en el sitio. Fuera. A la derecha. La caja. La caja. En el sitio. Adelante. Adelante. Atención ahora. Fuera. Porque hay un reinicio. Empieza. Para la derecha. La caja. En el sitio. Y fuera. A la derecha. El sitio. El sitio. Y ahí hay que se me ha pasado. Ahora, 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 ahora. Oh, qué bien nos sale. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que no es el display, ¿eh? Se llama bouquet. Bueno, pero se parece mucho, da igual. Se parece, se parece chula, ¿eh? Es muy bonita. ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!